Esta fue ella. Estuvo en la brujería. De brujería. Estuvo en sus papás, estuvo en sus abuelos, estuvo en sus bisabuelos, estuvo en sus tardarabuelos. Ella fue la que se tornó y decidió que conmigo no. Lo que tocaba de decir, lo puede sustentar dentro de los abuelos, ¿verdad? Sí. ¿Qué daño en todo esta muerte está haciendo en este momento? El padrastro de ella. El padrastro de ella me entregó el estómago de ella. Ojalá lo dio. Ella no podía decir nada. Explícate. A los tantos años de edad, ¿qué pasó? Ella tenía nueve años. Nueve años tenía ella. Y supuestamente le limpió su estómago. Pero yo llegué. Yo llegué a sentir allí y allí me quedé. a los tantos años. No, 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 no. Estamos haciendo esto. Todo lo que les van a muertes con su comida, con él, con su digestión, con su ir al baño. Ok, ¿tú tienes más demonios ahí contigo? ¿Puedo tocar ahí? ¿Soy ya? Ok ¿Tú sabes que está acabando? ¿Tú? 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 Sí dijo que no quería, dijo de qué, de qué, que rompía con una relación generacional, pero yo aquí estaba. Yo estaba en ese día en campaña en Colombia. Esta mujer estaba en Canadá, por internet, como saben ustedes, yo manejo también por el Skype, cámara. Ustedes como se dieron cuenta, ese espíritu maligno estaba delante pasado, estaba ahí. Se ha fallado en esto de que la persona rompe con las maldiciones generacionales, el demonio lo dijo, ya dijo que rompía, pero no lo echó. Ahí está la falla, no lo han echado. Hay que echarlos. Es un luchado. La diferencia. Se renuncia y hay que echarlos en el nombre de Jesús. Entonces, ahí tiene una realidad. Esta mujer tiene muchos, muchos demonios. Esta mujer estaba bien mal. Años en la cama. En la cama. Y ese mismo día, ese mismo día, ese mismo momento, que sacando su demonio, caminó y la puso a hacer deporte. A ver, hay cosas que no hacías. Levantó el pie, todo, se tiraba y todo. Quedó sana enseguida. O sea, años sufren. Una cristiana, cristiana, amando al Señor. Estaba mal. ¿Cuánto plata no habrá gastado, dinero, un hospital y todo? Pero, entonces, la palabra de Dios es verdad. Y conocer la verdad y la verdad, la cosa, la libre. Ustedes y yo estamos conociendo la verdad, porque la palabra de Dios es la que nos va a libertar. Decir, ah, con razón, yo sufro desde pequeño esto. Con razón, yo tengo este problema. Ustedes mismos están analizando. Con razón, yo tengo este genio. Todo me da ira. Ah, que mi mamá también era igual que yo. O es igual que yo. Ah, con razón, me da ir. Este dolor, la crisis en mi pierna. Yo que tengo diabetes. Ah, que mi mamá también era diabética. Papá diabético. Ah, entonces es un demonio. Es un demonio. Aleluya. ¿Entienden? Es importante conocer eso. Si usted tiene esas cosas así, y sus padres, abuelos, eran así, esa es una condición que hay que sacar ese demonio en el nombre de Jesús. Y como usted es cristiano, lo puede hacer. Y si no puede hacerlo, me digo, aquí estamos aquí, un parto que me da liberación, puede ser libre. Pero no se acostumbre a algo que puede ser libre. ¿Qué? He visto muchos casos, muchos casos, donde el problema arrancó de por allá. La persona inocentemente, la persona inocentemente, no da pecado, cuidaba a todos, pero vino allá. Si hay que sacarlo. Gloria a Jesús. Esto es sabiduría de lo alto. Esto es sabiduría. Como hay hijos, ¿no? Ahora bien, usted le comenta esto a una persona, incluso hasta cristiano, usted le comenta, cristianos no saben esto bien, y van a decir, no, tú estás loco, si no es así, si es así. Y si le comentan a uno del mundo, pues peor, no le van a creer, pero es así esto. ¿Qué? Entonces, sigamos al otro punto. Otra causa de entrada demoníaca. Los pecados propios. O sea, que aparte de nosotros, déjeme aclarar, pero es importante, es importante, es importante lo que hizo un amigo mío. Yo estaba así como, yo estaba predicando, así, esta parte así. Pues me dijo, ven acá, necesito hablar con usted. Ay, ¿qué pasa? No, porque yo necesito, yo me voy a casar, el próximo sábado me voy a casar. Este es mi esposa, futura esposa. Y yo quiero que me haga libre, es un total, porque no sé lo que traga ella, de todo por allá, y también traga también yo, y no queda libre. Eso es sabiduría, y eso es inteligente al hombre. De hecho, así es. Cuando usted se casa, este hombre o mujer se casa, lo más seguro es que los problemas, esta persona, este hombre, trae cantidades de sus pecados propios, más de los antepasados, que hicieron los antepasados, toda esa cantidad de maldición, todos esos demonios, malos de usted. Tremendo zancorio, tremendo fiesta, casi un demonio, hay de destrucción. Pero es importante, es importante hacer esto. Muchos llegamos ya, matrimonios ya con problemas de, porque no saben, yo lo sé ahora, pero antes no lo sabía. Pero, pronto hay solución. Esa persona se casó, incluso le dice liberación, un día antes de su matrimonio. Mira, ya había demonios en él, bastante. Fue libre. Y luego también la chica, también. Pero fueron libres, libres, gloria al Señor. Entonces, imagino que también, porque se casaron, un hombre de bien, de Dios, y la mujer de Dios. Pero creo que sigue, matrimonio saludable, así, porque ya no hay tanta influencia, del pasado. Es un cuento, es un problema. Entonces, ahora hay los pecados propios, eso es la puerta. ¿Ok? Otro problemón, si uno peca. El pecado, y el pecado, que la gente dice que no hay pecado, hay pecados. Yo te voy a mencionar, ahorita le voy a mencionar el tipo de pecados, pero, bueno, pecados uno por uno, más o menos, unos cuantos. Pero, el pecado propio, es un problema, para el demoniaco. Y déjeme decirle, que los demonios, no están jugando, ellos vienen a hacer, lo que saben hacer, robar, matar, destruir, eso es lo que saben hacer ellos. Pero el problema, es el pecado. Yo nunca me enfoco, nunca, cuando va a ser liberación, nunca me enfoco, en el demonio, ni en la enfermedad. Eso es consecuencia. Tenga atención aquí, esto por favor. Lo que usted, lo que malo, o lo que usted, le esté pasando, enfermedad, por lo menos en el hogar, ira, o lo que sea. Si, lo que están haciendo ellos, son los demonios, influyen en todo eso. Pero el problema, no son ellos, es el pecado, es el pecado. Si el pecado no se hubiera cometido, ellos no se hubieran hecho. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando el edén? Todo se dañó, cuando llegó el pecado, la desobediencia, todo se dañó. Si no hubiera haber, el pecado, la desobediencia, tú eras hablando, a vivo. O sea, bien, con bendición. El pecado, ese es el problema. En la Biblia, en la pasaje de la Biblia, hay muchos pasajes de eso. en donde, el paralítico Bethesda, ¿se acuerdan? El paralítico Bethesda, que este hombre estaba, estaba cuantos años, el hombre tenía, 18, no le voy a leer el pasaje, está en, está en Juan Cuadro, el hombre tenía muchos años, muchos años, el hombre estaba, ahí, ahí, un enfermo, dice la palabra de O.K. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado, en hebreo, Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, y paralíticos, que esperaban, el movimiento del agua, porque ellos dicen, que de vez en cuando, llegó un ángel, y removía el agua, entonces, llegaba primero abajo, se sanaba, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero había un hombre, que tenía 38 años, dice que estaba enfermo, 38 años, enfermo. Llegó el rey de reyes, señor de señores, Jesús Cristo, y lo sanó, Jesús lo sanó. Pero, ¿qué pasó después? Jesús se lo encontró, en el templo, y le dijo al hombre, mira, que has sido sanado, no vuelvas a pecar, porque te podría pasar, algo peor, no vuelvas a pecar, porque te podría pasar, algo peor, quiere decir, que el hombre, estaba, enfermo, culpa, de pecado, el pecado. En la Biblia, también hay casos, donde, le preguntaron a Jesucristo, señor, para estar, haber nacido un hombre, ciego, porque era ciego, sí, de nacimiento, ¿quién pecó? ¿pecó él, o los padres? Porque también hay, hay enfermedades que, dice Jesús, no pecó él, ni los padres, sino para que la gloria de Dios, ya, sea hecha, y Dios lo sanó, eso lo sanó, todo el mundo lavaba a Dios, entonces también hay enfermedades, para verificar el nombre de Dios, pero, eso son, no son tan comunes, pero, recuerden que, Jesús, nunca, le dijo, a esa persona, que le preguntaron, que no podría, que no podría venir, alguien enfermo, sus pecados, o los padres, o los padres, él nunca dijo eso, sino él dijo, el porqué, estaba ese hombre, enfermo, la razón, entonces, sí, lo hay, por los pecados, vienen, muchas, cosas, es que el pecado, es desobediencia al Señor, es reír, contra el Señor, la ira de Dios, se enciende, él no dio el pecado, él es santo, santo, es santo, bueno santo, y, y, y se aparta, usted ve a esa parte, y entre entonces, los demonios, a, atlumentar a la persona, y vienen a hacer el trabajo, que vienen a hacer, pero, es el pecado, el pecado, hermano, cuando, hay uno aquí, liberación, o hay ese liberación, tengan en cuenta eso, no se pongan ustedes rabiosos, como el demonio, ¿me escucharon? Nico Satanás, Juan Maldecido, no, que tú eres culpable, eres tú, porque hay gente, que comete errores, a ofender, no necesidad de ofender, o decirle, cosas de inmigrante, a nadie, hay que decirle, y odiar, es, la causa, el porqué está laico, porqué está el, el pecado, el pecado, que es el que odia, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, Pablo Luis, Timoteo, huye de las pasiones, huye, hermano, si usted no puede, controlar el pecado, huye, vuele, apártese, apártese, Jesús, hasta lo visto, pone más grave, si tu ojo, si tu ojo, me hace pecar, arráncate, lo que es Jesús, no lo hagas, pero Jesús, lo que es Jesús, es decir, es lo grave, que es el pecado, lo peligroso, que es el pecado, si tu mano, te hace pecar, arráncate, la mejor, es mejor, porque para que entres al reino, ya no vayas, no vayas con los dos palazos, y el ojo, viendo al infierno, peligroso, peligroso el pecado, es tuve el pecado, ok, entonces una de las puertas, es el pecado, pecado, otra puerta, la tercera puerta, son, yo saqué, cuatro puertas, otra puerta que entran, posiblemente entran de bonos, son los traumas, accidentes físicos y emocionales, traumas, de un divorcio, que una infidelidad, el hombre, a lo mejor le fue infiel, cualquier trauma, un accidente, también, usted va en su carro, y alguien lo choca, usted se estrella, un accidente, cualquier clase de trauma, podrán entrar demonios, y casi siempre entran demonios de, temor, y si el trauma fue violación, que es muy común esto, violación, usted violó a alguien, o usted lo violaron, cuando estaba pequeño, cualquier cosa, entran demonios de rechazo, de desamor, de sufrimiento, de desconfianza, puros demonios entran, entonces, cualquier trauma, también es puerta, entrada demonios, tremendo, tremendo, por si importante, uno, la liberación es importante, para no saber, todo el aspecto, y pueda la persona, ser libre de eso, porque todos, hemos, mayoría, muchos hemos cometido, accidentes, trauma, que está usted en noviado, o en noviada, y el hombre, estuvo, estuvo con otro hombre, otra mujer, salió, le fue infiel, incluso muy normal, muy común, es una joventud, que, el caso del hombre, la mujer, le es infiel, con otro hombre, o más común, más común es, del hombre, le es infiel, con otra mujer, entonces, son traumas, son traumas, en donde entran, deseos, hasta de odio, porque es un trauma, porque es algo, que duele, me engañaste, es un deseo, de venganza, entran de manos, de venganza, de revancha, de asesinato, yo he conocido casos, en donde, por ese hecho, esa persona, vamos a ver el caso, tengo muchos casos, pero, de esta mujer, el hombre, miren lo que pasó esto, va a hacer liberación, de una mujer, de 70 años, miren esta, esta pobre mujer, 70 años, fue para celebración, le hice liberación, y le preguntó, sale un demonio, diciendo a él, que estaba ahí, desde los antepasados, le pregunté, como le pregunté a ese, y que, que pasó, entonces, empieza a decir el demonio, el papá, de esta mujer, cuando estaba en un joven, tuvo otra mujer, otra señora, y la dejó, tuvo tres hijos, y la dejó, y luego ese hombre, conoció la madre, de esta mujer, y se casó, y tuvo los hijos, a aquella mujer, el despecho, el despecho, es tremendo, y una mujer así, huya, huya, yo fui mujeriego, cuando estuve en el mundo, y a la mujer le huía, cuando, yo la sé algo así, porque, vean, no respetan, pues no respetan, pues quieren matar a uno, pero encuentren a uno, lo mandan, en este caso, esta mujer, digo lo que a mí me pasó, muchas veces, yo fui bandido, lo haría, por eso yo soy el suruano, porque me transformó, me sacó de ese mundo, lo haría el Señor, te lo puedo decir con autoridad, porque también lo he vivido, y, entonces aquella mujer, para venganza del hombre, miren lo que hizo, le hizo brujería, le mandó una maldición, la brujería era para, él, y para su descendencia, para su descendencia, entonces, esta mujer, de 70 años, que tenía maldición, incluso, toda la familia de ella, o sea, los hijos todos, hermanos de ella, hay unos como locos en México, o sea, todos malos, y esta mujer, una vida totalmente, mal, haber tenido dos esposos, la crisis de liberación, dos esposos, lo cual, esos esposos, la dejaron, no tanto la dejaron, sino que no querían saber, nada de ella, rechazo, desprecio, y también, tiene dos hijas, una hija, no quiere saber, nada de ella, ni por teléfono, vive en alguna ciudad, nada, y la otra hija, está como, como, como demente, como loca, incluso yo fui a visitar a la hija, una hija ya de 40 y pico años, con, ya, con esquizofrenia, con locura, la maldición, la maldición, de aquella, pasó, entonces, una mujer de 70 años, toda su vida sufriendo, también fue libre, gloria de él fue libre, de cuando se fue, todo fue libre, y la mujer, ya, ya vi incluso que ya la hija, la, ya, ya, la cosa cambió, cambió, ha cambiado, gloria del Señor, pero lo que quiero decir es, el pecado, los traumas, traen consecuencias, uno sabe, la persona como va a actuar, la otra persona, y también como la persona que ha herida, entran demonios, y es un problema, por eso es que tienen mucho cuidado, los traumas, y es por eso que yo aquí, haciendo liberación de ustedes, yo sé que mañana, ustedes van a morir más, porque mañana es el último día, que voy a estar aquí, y estamos a manejar, todas esas áreas, que tienen un, por ahí, formulario, que ustedes están llenando, para hacerle todo, para sacarle todas esas cosas, para que sean libres, libres de demonios, en el nombre de Jesucristo, ok, esa es la idea, bien, entonces ya saben eso, esa es la tercera, puerta que la hay, la otra son, que es muy común, bueno, que ya dije parte, la otra es, maldiciones por terceros, maldiciones por terceros, brujerías, brujerías, es muy común, muy común, muy común, hoy en día, si usted quiere vengarse, o usted le hace algo, o por envidia, o usted quiere hacerle un mal, esa persona, va, donde esa persona que sabe, le hacen brujería a usted, si le quieren destruir el hogar, se lo destruyen, si quieren hacer cualquier cosa, lo hacen, he conocido gente, que lo dejaron ciego, a este joven, ya murió, incluso ya murió, porque estaba muy avanzado, el daño estaba muy avanzado, era remediable, el daño que le había hecho, el demonio lo había hecho, por una brujería, una mujer que tuvo, la anteriormente, él estaba incluso en el mundo, en ese entonces, le hizo la brujería, lo dejaron ciego, con un simple pañuelo, el nombre, la gente con el nombre, esto es de brujería, yo tengo incluso, tengo material para, un día entero, para la gente explicarle, prácticamente es un, yo hago seminario, prácticamente ese tema, lo tomo como para, tres, cuatro horas, porque es muy extenso, por la brujería, ¿por qué? porque la gente lee más fácil, lee más fácil como funciona, más fácil la gente, y es como más secreto, la gente no se da cuenta, porque es diferente, usted mandaba a matar a alguien, disparo, pues, más, más visible, entonces la gente, hace brujería, o usted hace brujería, o usted hace brujería, ese pecado, esa entrada es diferente, al pecado propio, porque el pecado propio, es que usted cometió pecado, va a ir tras pecado, y yo ahorita va a ser listado, de los pecados, y uno de los pecados, es brujería, usted fue donde alguien, para que usted le, y que las agüita, para la buena suerte, para el negocio, tiene un dolor de muerda, tiene un dolor aquí, que algo, una oración, para que lo abren a uno, cuando la gente dice, que son, esos hierbateros, que son esas, que son, son brujos, pero hoy en día, le dicen, a esa persona, que sabe, como le dicen, México, hierbenos, hierbateros, o algo así, ya mucha gente, extra, entonces, y le hacen trabajos, entonces, es diferente, ese pecado diferente, porque usted fue a buscar ayuda, y eso hace, con patos, quiero, quiero que me vayan, en un negocio, yo todo eso, también lo hice, recuerda, que estuve en el mundo, y estuve en el negocio, para la buena suerte, para aumentar las ventas, yo traje agüita, y arruda, agua, no sé qué, traje, traje varias veces, a la misma burba, la llevé, y va al negocio, entonces, toda esa cosa, pecado, entonces, las, las brujerías, es una puerta, así que, mucho cuidado con eso, bien, ya son, cuatro formas, de la gente, de la gente, se requiere, la gente se, se le meten demonios, otra puerta, y va, va como, la tercera es cuando usted también, usted constró a palabras, usted se mete, demonios, mira, lo que nosotros hablamos, tiene un poder, sea de vida, o de muerte, usted decide lo que habla, si usted habla la palabra, de maldición, no sirve para nada, es una maldición que vaya, ok, lo que está bien, entonces, usted tiene que siempre hablar, siempre, palabras, de bendición, sea la palabra de bendición, se cumple, sea la palabra de maldición, se cumple, de una u otra forma, se va a cumplir, los demonios, están, enseguida, pendiente, enseguida, los demonios, están pendientes, mira, muchos casos, pero tú vas a tener, el caso este, la vulneración, la señora, tú sabes, el número común, se llamaba el demonio, lo que a veces le pregunto el nombre, se llama infertilidad, infertilidad, entonces, cuenta el demonio, cómo fue, esa mujer, había tenido, había tenido, un solo hijo, y la suegra, la madre, del esposo, le dio esta palabra, nunca más vas a tener, más otro niño, nunca más vas a caer embarazada, en ese momento, esa palabra, se convierte en realidad, los demonios, el de infertilidad, esa mujer, no podía tener hijos, hay muchas mujeres, hablando, tocamos el tema, hay muchas mujeres, hay muchas mujeres, que no pueden tener hijos, tienen su causa, y muchas son maldiciones, que hay, que hay que romper, mira, en la iglesia, en la iglesia, yo me congrego, el pato Rebutiara, mira, se ha visto un milagro de mujeres, voy a tocar un poco el tema de mujeres, porque hay muchas mujeres, que no pueden tener embarazada, se hacen de todo, de todo, de todo, mira, allá, todas, no digo unas, todas las mujeres, que podían, quedar embarazadas, y no podían, quedar embarazadas, todas, hijos, todas, hijos, cuando se rompió, la maldición esa, cuando se rompió, según el caso que pasó, incluso, una de esas, de ellas, es la hija del pastor, del pastor, no puede que embarazada, a morir de Dios, tiene hijos, los perdidos, o sea, cuando se rompió, esa maldición, que se llegó, cuál fue el punto, embarazada, tiene una gran niña ahora, se llama Naomi, la gloria de Dios, tiene creo que un año, dos años de edad, en la iglesia, se maneja mucho, esta parte de todo, trabajamos dentro, el pan y cada diario, cada día, entonces, hay que buscar la causa, Dios nos hizo bajo bendición, no estamos bajo bendición, somos hijos de Dios, bajo bendición, pero si no estamos viviendo, la bendición que Dios nos dio, hay que buscar la causa, y si eso lo suena, todo está bien, entonces, lo contrabaremos con nuestra mamá, poca, se cumple, entonces, mucho cuidado, dice el demonio, tiene derecho legal a estar ahí, si, total, no, vete, y como quiere que yo me vaya, dice el demonio, como quiere que yo me vaya, no que esta mujer, dijo, maldición, dijo, mil veces maldito, como que esta mujer maldijo, o alguien, que mil veces, y como quiere que yo me vaya acá, tienes razón, no te puedo decir, tienes razón, estar ahí, el demonio entró enseguida, todos esos videos, la mayoría de los videos, los tengo en la página de internet, en youtube, ok, hay ya más de miles, más de miles, videos, que están en internet, eso es real, todo lo que tengo es real, sobre todo la luz pública, la gente conozca la verdad, y pueden buscar la verdad, y la verdad va a ser libre, es real, es real, es real, entonces, esas son las puertas, esas, maldiciones, bien, entonces son unas cinco formas, que a la persona, le entran maldiciones, y entran demonios, cinco, ahora voy a describirles a ustedes, es que es muy extenso, pero voy a escribir rápida, sí, pero tengan claro eso, ok, luego voy a escribir, cuáles son las puertas comunes, comunes, de entrada, o demonios, hicimos las cinco formas generales, ok, ahora las comunes, de todas esas comunes, las comunes, muy comunes, película de terror, o novela de terror, usted en su juventud, o ahora, está en el mundo, lo que sea, vio películas de terror, de miedo, de la plena seguridad, y si usted se acuerda, de ese nombre, de esa película, o del primer actor, ese muñeco, de la plena seguridad, y si usted se pone aquí, yo en el nombre de Jesús, llamo a un demonio ahí, que es presente, y sale ese demonio, enseguida, sale ese demonio, sale el demonio, sí, lo he visto muchas veces, películas, mucho cuidado, por lo que ven sus hijos también, mucho cuidado, mucho cuidado, porque, hay gente espiritual, hay, por películas de terror, novelas, nada de violencia, hay gente que ve violencia, no, nada de violencia, usted como su hijo de Dios, debe vivir, en santidad, y cuidar lo que ve, usted y su familia, tendría, ¿bien? por eso, antes que se me, se me pase, quiero aclararles, ustedes algo, por referente, a las maldiciones internacionales, para que ustedes, se asusten, y tengan solución, es un paréntesis, es un problema, o sea, era un problema, cuando los padres pecaban, y esa maldición, le calla a uno, llegan los demonios, ok, problema, porque me ativo, uno no sabe, el papá que hizo, abuelo, hicieron, tantas cosas que hicieron, y los demonios, le calla a uno, hay algo importante, que mucha gente, bueno, lo dice la Biblia, pero el cuento, que la gente, si ponga a la gente, mucha gente, va a quedar poco, dice, no, eso es así, recuerden, que Jesucristo, en el club del Calvario, llevó toda la maldición, es una tremenda, buena noticia, Jesús, llevó, toda la maldición, y también dicen, Ezequiel, que los pecados, que cada uno, no será responsable, dice el propio pecado, o sea, cuando, de Trinomio, cuando se habló, de Trinomio, fue años atrás, pero ya después, se cambia, el Señor lo cambia, y eso es una tremenda noticia, Jesucristo, se hizo maldición, para que, todas las maldiciones, que harán hasta él, porque el Cristo está, maldito, que es colgada, de un mateo, entonces, cuando usted, acepta a Jesucristo, como su única, conción del Salvador, automáticamente, esa maldición, se corta, escuchen bien, esa maldición, se corta, porque ya, Jesús pagó, por los pecados, durante el pasado, las maldiciones, incluso las maldiciones, que a usted le cayó, acepta a Jesús, se acaba, ya usted no lo coge, bueno, dice Jesús, lo hizo Jesús, realmente lo hace, pero ahora, el detalle, el detalle, de que, si usted no se agarra, de eso, lo acepta, y vive eso, y echa a los demonios, los demonios, siguen usted, como si Jesús, no hubiera llegado, como si usted, no fuera cristiano, ¿entienden? ¿entienden Jesús? Amén, eso es tremendo, ellos siguen actuando, como si usted, todavía, estuviera bajo maldición, siguen actuando, y esta mujer, que estaba ahí, estaba ese demonio ahí, y ya había rompido, la maldición, había roto la maldición, pero incluso, no había iniciado, la maldición, porque ya Jesús, la rompió, hay que declararle, los demonios, a los demonios, saben la palabra de Dios, pero si usted, no sabe la palabra de Dios, o no la vivió, o no la cree, es como si usted, realmente, no viviera la palabra de Dios, es como si, la vida no existiera, es como si usted, no fuera cristiano, y ellos, siguen ahí, haciendo como si usted, era bajo maldición, por eso, Jesús Cristo, es la clave, la pido pastor, esto es importante, esto es importante, yo ahora, yo, las liberaciones, yo ahora, las liberaciones, cada vez, las hago más rápido, las hago más rápido, con esta herramienta, bien, entonces, sigamos con pecados, que se, decirle a usted, si le hacía el avión, eso, usted debe estar gozoso, por eso, porque Jesús Cristo, lo hizo, todo, todo, rompió todo, cuando usted acepta, Jesús Cristo, como su único, Señor, y sin salvador, la victoria, pero tiene que agarrarlo, y vivirlo, y si se siente un dolor, no tiene que ir, de demonio, ¿por qué? porque Jesús, me justificó, Él pagó, el preso, por mí, mi pecado, que han perdonado, siempre y cuando, usted no anda en pecado, siempre y cuando, usted no anda en pecado, usted tiene que decir, y ellos, saben la palabra de Dios, y se van, tranquilamente, y obedecen, si usted ven los videos, que tengo yo ahí, ahí no hay ningún demonio, alzado contra mí, ni haciendo espectáculos, nada, y no sé qué, nada de ese cuento, tranquilamente, porque yo conozco, mi derecho, y sé, hasta donde tengo, yo derecho a hacer las cosas, y también sé los derechos, de ellos, entonces, manejamos todo, con base a la palabra de Dios, lo que diga la palabra de Dios, eso es, eso es la palabra de Dios, esto es importante, esto es tremendo, tremendo, todo, todo, tiene que echarlo, usted no es diabético, para más usted es diabética, echa el demonio de diabético, tiene que echarlo, porque tiene que decirle la palabra, tiene que decirle por qué, porque ellos saben, la palabra, y si usted no la sabe, usted perdió el año, usted muerta de diabetes, descansa, de dolor de cabeza, alcohólico, ok, esto es tremendo, cuando yo descubrí este hermano, porque yo decía, como yo voy a, qué problema, está uno metido, si ese demonio está, por ese pecado, de la brujería, imagínense, de mi papá, y también me cayó a mí, ahora, cuántos pecados, lo hicieron ellos, no tanto mi papá, mamá, y también mis abuelos, cuántas cosas lo hicieron, toda esa cantidad, de monta en mí, ay, cómo voy a romper, cada una de esas maldiciones, era imposible, no es realidad, pero, en Jesucristo, paz, borrón, y cuentan las, todas, todas, no ni ser dimensionadas, todas, quedaron quitadas, pero tiene que vivir eso, creerlo, vivirlo, y repítelo, ahora sí, echa a su demonio, porque todas están en usted, como si no fuera así, sin derecho legal, ok, por eso es bueno, usted que está viendo este video, este video está colocado en muchas partes, es de gran bendición, es tremenda bendición esto, esto es tremendo, esta información, porque la realidad es que la gente está sufriendo, pastores, y los pastores sufriendo, sufriendo mal, los vivos diarios, diarios, a cuántos pastores no han sido libres, hijos de pastores libres, cantantes, 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 hombre de Dios, hombre de Dios, libres, le preguntó al demonio, el cantante que estaba ahí, porque lo puse ahí, y dice, no, no viniste, por favor, baja, ponte, porque esto es para todo, cuando hago yo liberación masiva, mañana vamos a ser liberación masiva, mañana vamos a hacer más cosas, necesito que usted ha estado, y si en el día pueden venir acá, para hacer cada uno individualmente, vengan, mi objetivo es que todos ustedes, y Dios me mandó acá, para que todos ustedes, en el nombre de Él, sean todos libres, ese es el objetivo, pero si usted no viene, usted no toma eso, hermano, usted siga al lado, y los demonios siguen ahí, campantes sonando, como decimos en otros países, entonces, entonces, necesitamos esto, para ser libre, para parar de sufrir, tantas cosas, entonces, hermano, vamos a entrar aquí, un poquito para levantar acá, porque el tiempo acá, entonces, las partes comunes, ah, pero te voy a decir un poco, un paréntesis acá, de lo del cantante, cuando sale, el demonio diciendo, que este hombre, Lorenzo, se llama Lorenzo, estaba en internet, era mío, es mío, porque a él me lo entregaron, hizo un pacto, y de sangre, me hizo el demonio, y de sangre, con el abuelo, a los siete años de edad, a los siete años de edad, el abuelo, hizo un pacto, con el demonio, por plata, porque muchas veces, por plata, por cosas, y le entregó al niño, y era un pacto, no porque el pacto, sino un pacto de sangre, y este es un joven, ya de, creo que treinta y pico años, estaba ese demonio, gracias a Dios, que me reveló, aparte, el pacto de sangre de Jesús, y el demonio se fue, no fue libre, pero el cuento es este, eso me puso a pensar, yo decía, oye, pero que, está bien, porque el dios reveló, y ese demonio habló, y se descubrió, que era un demonio, por un pacto, de una persona, pero, y la otra gente, cosas que hicieron, los pactos, la brujería, cosas que hicieron, y entonces, como sabe uno, es imposible, si o no, porque tanta gente, y gente, tatabuelos, por aquí hicieron, la época de Hitler, mira, escuché un demonio diciendo, no, yo estoy aquí, porque ese, es de la época de Hitler, de Hitler, el abuelo, y ese abuelo, no sé qué, este niño, dijo el demonio, este niño, mató mucha gente, allá en la época de Hitler, cogía y metía la bomba, así tal, explicó un demonio, esas cosas, antes de esa época, gente que son mazones, que son, tatanistas, es un problema, uno decía, como yo, fueron libres, para la gloria de Dios, pero yo, yo decía, como, bueno, esto porque reveló, pero como habla otra gente, nada, Jesucristo, lo hizo todo, no hay necesidad de nada, de recordar, lo que hicieron otros abuelos, te pasaron, no hay necesidad, y si el demonio dice eso, no, estoy aquí, porque el abuelo, o sea, que tal, y digo, no, pero tú sabemos bien, tú sabes muy bien, lo que le digo, porque Dios sabe la palabra, mucho que muchos cristianos, digo, no, es que tú sabes muy bien, que Jesucristo, en la cruz del Calvario, está tal, está le menciono los versículos, está tal y ser, se van tranquilamente, no, Jesucristo, lo hizo, amén, hermano, usted, hermano, nosotros nos alcanzamos, lo grande, y lo importante, y lo grandioso, que hizo Jesús, que hizo Jesús, en la cruz del Calvario, hermano, usted no tiene, nosotros no tenemos ni idea, no alcanzamos a imaginar, lo que significó eso, tremendo, tremendo, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, otra puerta común, videojuegos, voy a decirles cosas actuales, videojuegos, ojo con los videojuegos, tanto los niños como adultos, ojo con los videojuegos, por aquí más gente más joven, videojuegos, Pokémon, muchos juegos, cero, boten toda su casa, destruyanlos, y háganse liberación, porque ese muñequito, llamado Chucky, llamado lo que sea, está en usted, y es un demonio, está en usted, tranquilamente ahí, entonces, mis juegos, con las peleas, la ira, ira, ojo con la ira, la ira, la ira, ok, hay que perdonar, hay que perdonar directamente, ojo con la ira, que no te perdono, que hermano, la que vas a sufrir, el que vas a sufrir, o vas a sufrir esto, porque, te entró un demonio enseguida ahí, y tienes que perdonar, entonces, hay que perdonar, cuando usted odia, mira, una de las causas, lo he visto varias veces, la causa de la gente del cáncer, ¿sabe cuál es la causa del cáncer? mucha gente, que es un demonio, cuando usted odia, o odia, entra el demonio del cáncer, cáncer, cuando usted anda triste, tristeza, ahí, por eso ahí, tiene la palabra de Dios, y mi vida, con la palabra de Dios, Pablo estaba preso, y decía, regocijado, regocijado siempre en el Señor, ande gozoso, y estaba preso, entonces, usted siempre, anda con palabra, palabra, para que saca usted, palabra de bendición, es importante eso, memorizar palabras, memorizar, memorizar, memorizar el versículo bíblico, para que saca usted, salibre, es importante eso, o en idolatría, mire, idolatría, peligroso, idolatría, uno, normalmente dice la gente, idolatría es adorar a imágenes, si o no, bueno, sabemos que es idolatría, pero también adorar a alguien, a una mujer, o a un hombre, o más al carro, más, idolatría es, aquello que le quita el primer lugar a Dios, idolatría es aquello que le quita, todo lo que le quita el primer lugar a Dios, hay gente que no va a la iglesia, porque, mi esposa, o mi esposo, me dice que no vaya, no voy a la iglesia, porque ese domingo me toca, a mí me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, y no va a perderme el fútbol, y doatría, todo lo que le quita el primer lugar a Dios, idolatría, sale el demonio, tiene el derecho legal de estar ahí, si, cual es, idolatría, hay idolatría, al quien adora, al quien adora y adoro a ella, al esposo, adora al esposo, esta mujer no puede hacer nada sin el esposo, todo el esposo, todo el esposo, todo el esposo, y están en internet, si creen en Perú, ahí están en internet, idolatría, dedicado, hay gente que ama más el carro, y limpia el carro, y el carro, y el carro, y cuida con el carro, más que Dios, mire, si usted, si usted, en su día, al noche de su día, cuantas horas, a quien más, usted le dedica más pensamiento, más pensamiento, a quien más le dedica el tiempo usted más, el que es lo que usted más piensa, mire por horas, más piensa, ese es su Dios, ese es su Dios, en lo que usted más piensa, 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 eso lo haría, eso es lo que usted va a piensar, eso es lo que usted hace, en primer lugar, es Dios, 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 en la persona de Jesucristo, tenemos a Jesús, tenemos todo, Jesús, importante eso, en primer lugar, el primer amor, es siempre, y para conseguir eso, se requiere fe, y para tener fe, se requiere, oír, estudiar su palabra, porque la palabra, la fe, viene por escuchar, la palabra de Dios, si usted, no está leyendo, la palabra de Dios, otra, si usted, no está leyendo, la palabra de Dios, que creo que no va a ser, o si usted, antes de verla, ya no lo va a ser, estudia la palabra de Dios, si usted, antes de verla, la palabra de Dios, la ley ya, como le dije ayer, un poquito, o de vez en cuando, no usted está mal, porque no tiene fe, porque la fe, viene por la palabra, y la gente quiere, señor, aumentame la fe, señor, aumentame la fe, que está ahí, pero si no le da la palabra, entonces la palabra, más que una palabra, ¿ok hermano? Dos, tres horas, palabra, media hora, un propio, palabra, palabra, todo el tiempo, de otra puerta, que entra, lo bueno que aquí me dieron, que hasta las dos de la mañana, yo no sé ustedes, los que trabajan mañana, pero, yo no digo, yo voy a decir, con lo que diga el pastor, tú sabes que te ibas a autorizar aquí, tranquilo, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, cuando uno está buscando, uno está aprendiendo cosas así, hermano, bueno, mi sentir es de que, hermano, wow, dame más, quiero aprender más, quiero estar bien, quien no quiere estar en victoria, quien no quiere estar feliz, quien no quiere estar sabroso, quien todo quiere, onda bien todo, pero como no sabíamos, no sabíamos cómo era el asunto, pues, estábamos mal, luchando, diciendo, es que tengo mala suerte, es que nadie me quiere, es que Dios no me escucha, es que no sé qué, y me va mal, es que no sé qué, claro, no sabíamos, por donde que le entraba el agua, al coco, ¿saben ese dicho? Muy colombiano, muy colombiano, ¿saben el coco, no? El coco, ¿no? La pregunta es, ¿cómo le entra el agua al coco? El coco, ¿no? ¿No entra más agua? Sí, ¿cómo le entra el agua al coco? Entonces, es un dicho que decimos en Colombia, no sabía, ¿cómo que le entra el agua al coco? Ya ustedes saben ya, porque era que estaban, la vida que le ha pasado a ustedes, o te pasa a ustedes, ya más o menos ustedes se ven ya, por donde quito. Gracias. Gracias.